Y solamente ahora, después de tanto, cuando ya no podía más, Jesús me... Y después pensé así, no, el pastor debe tener mucha gente y nunca va a hablar conmigo, pensé yo. Y ahora estoy aquí hablando con usted. Increíble. El mismo señor, sí, el mismo señor que me conectó. De hecho, hay gente... Hay gente en el plano de liberación, pero... Cuando... Esto es como un hospital en donde se atiende... Hay gente que está mal, está mal, de temperatura, ¿no? Sí, está médica. Por ejemplo, está bien mal, entonces es urgencia. La urgencia. Entonces tu caso es uno de esos. Sí, mi caso es una urgencia, pastor. Aquí en la isla de Madeira solamente tenemos dos hospitales así grandes y solamente un servicio de urgencia. Todos los médicos ya me conocen y ellos ya dicen, Alejandra, ¿qué estás haciendo aquí? Porque mi vida, un año, era solamente urgencias, urgencias, urgencias. Inclusive, el año pasado, creo, no, a dos años, dos veces que fui al hospital, cuasi moría, me moría, no por lo que yo tenía, pero por la... ¿Cómo se dice? Eros por engaños médicos. El diablo me quería matar, pastor. Sí. Y mucha gente me envidiaba mucho porque yo siempre fui una chica muy trabajadora, muy inteligente. Con 17 años fui a vivir sola. Empecé a trabajar y estudiaba al mismo tiempo. Mi novio no sabía hablar portugués y yo era como una mamá, una profesora, todo al mismo tiempo. Y entonces, y era muy bonita, muy bonita. No que ahora sea fea, pero era modelo, era muy bonita. Y después, mi pello no crecía, no sé lo que pasaba, pero tenía siempre el pello corto, no crecía, siempre partido. Empecé a engordar, ¿cómo se dice engordar? Quedar gorda, gorda, muy gorda, cuasi con 100 kilos. Y después, hasta que un día descubrí que la madre de mi exnovio tenía hecho un trabajo de brujería. Pero yo no, no conocía nada de eso porque mis papás me tenían ponido, puesto en un colegio católico. Hasta los 15 años no hablaba con chicas, era solamente, con chicos, solamente con chicas. Y, pero yo nunca, 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 ¿cómo se dice? Nunca, nunca acredité, creí, nunca, perdón que esto es portugués en la cabeza. Yo nunca creí en Nuestra Señora de Fátima. Yo dije a mi mamá, mamá, no me gusta Nuestra Señora, no quiero. Y ya tiene, es engrasado, ¿cómo se dice? Ay, perdón, pues. Tranquila. Es que, yo de muy chiquita, que Dios ya me ha llamado de muy chiquita. Yo siento eso porque a mí nunca creí en Nuestra Señora, nunca, nunca creí en Santos. No, en la escuela me trancaba en la casa de baño para no orar. Y todas las monjas venían a correr atrás de mí y, bien. Y después, como yo quería Dios, siempre busqué Dios desde muy chica, muy chica. Muchos brujos decían que yo tenía un don muy grande, que sería muy rica y tenía, que iba a ayudar a mucha gente con mi don de cura. Yo empecé a acreditar en el espiritismo con 17, 18 años. Entonces, un momento, un momento, para explicarle al público que tal vez en este video lo va a ver. Hoy nos encontramos a junio 19 de 2015. Mi hermana se va a practicar la gran liberación. Este es parte del testimonio de ella. Ella sufre de una enfermedad que es disfagia, ¿no? Creo que es. Sí, es como que, tanta cosa, disfagia del sistema nervioso, un descontrol del sistema nervioso central. Ansiedad, pánico, fobías, insonias, hipocondría, que ahora tengo, ahora no tengo, dolores en el cuerpo que los médicos no entienden, fluxo de sangre irregular, que los ginecologistas no descubren, que hacen examen, está todo perfecto, pero no es normal. Tanta cosa, tanta cosa, pastor. A veces me quedo como que trabada de las manos, sin motivo. Incluso hubo un médico, un neurologista, un psiquiatra, que me dijo, Alejandra, tú no tienes enfermedad ninguna mental. Tu problema es esclerosis múltiple, esclerosis, o no sé cómo se dice eso. Y yo, mamá, mamá, tengo una enfermedad grave, grave, tengo que ir a un neurologista. Y mi mamá, pero hija, tú ya fuiste a tantos médicos, a tantos sitios. Y me llevó al neurologista. Él me hizo exámenes y él dijo, Alejandra, tú no tienes esclerosis, tú no tienes ninguna enfermedad física, y tú puedes gastar todo tu dinero, vender toda tu fortuna, todo, 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 hacer todos los exámenes que tú no vas a encontrar nada. Tu problema es solamente psicológico. Toca ir nuevamente al psiquiatra. El psiquiatra, Alejandra, esa ansiedad. No, pero no puedo tragar. Y ya estoy a un año, un año que no puedo comer sólidos. Y lo sólido que como es como que con mucha dificultad, mucha, mucha. A unos dos meses peoré mi situación, no sé por qué. Pero, y los brujos de aquí de la isla me persiguen. Por como saben que yo he renunciado a Satanás y renuncié a todo, a todo eso, ellos me persiguen. Por ejemplo, estoy en casa y el brujo vive en la casa del lado. Si salgo de casa, él va atrás de mí. Es terrible, pastor, muy, muy terrible. Y él tiene fotos mías, él me hizo hipnotismo, porque cuando no conocía la palabra, él me hipnotizó, yo pensaba que era bueno. Y en la altura, como estaba enferma, muy gorda, de tantos judíos, yo dije, señor, yo pensando que él era un profeta, dice, señor, yo quiero emagrecer. No sé si es posible. Y él entonces me hipnotizó, dio una orden a mi mente para que yo emagreciera. Y así fue. Un momentico, un momentico, un momentico. No, para un minuto. Sí, esto aquí es el trabajo. Aunque sigue, entonces, ¿qué hizo en la mente? ¿Te hipnotizó? ¿Qué dijo? Sí, y yo como estaba muy gorda en esa altura, que fue a dos años atrás, yo he pedido, pensando, ¿no?, que como no conocía la palabra de Dios, no conocía ninguna iglesia, nada. Entonces, yo creía que él era un profeta de Dios, que estaba con Dios, pero estaba con el diablo, y tenía un pacto con Satanás, pero yo no sabía. Entonces, yo he pedido que quería emagrecer. ¿Quería qué? Se puso frizz, se frizzó la madre. Ok, entonces, ¿qué pasó con el...? Porque es muy importante lo que el hombre de motismo hizo ya. O sea, ¿qué es lo que te hizo a ti, Noel? ¿Qué te dijo a ti? Él me ha dicho que sí, que si yo quería emagrecer, que él iba a dar una... Perdón, ¿querías qué? Me quedaba más magra, más flaca. Estaba muy gorda, quería... ¿Cómo se dice en español? Adelgazar. Adelgazar. Ok. Que como hablo portugués diariamente, que quería adelgazar, y yo claro, claro que sí, porque tenía como que comía mucho, era compulsiva, tenía como que trastornos de alimentación, por tanta ansiedad, que sufría de ansiedad, entonces, y los remedios de psiquiatra, entonces, comía mucho, y estaba un poco gorda, un poco, bastante gorda. Pero yo no creía, creía que no iba a funcionar, pero... Pasados dos años, perdí treinta y tal kilos, sin hacer dieta, sin hacer nada, pastor. Y ahora, tengo como que sesenta kilos, pero no quiero emagrecer más que esto, porque si no me muero, ¿no? Porque no me quiero quedar anorética, y tengo mucho miedo, pastor, porque... El diablo da todo a la persona, lo que uno pide, pero después, cuando viene, busca... Saca todo, no sé si me comprenden, y... Ese es el tablet que cayó, perdón. Y es eso. ¿Usted hizo pacto con Satanás, o qué? No, no, nunca, pastor. Yo nunca supe que él era brujo. Yo creía que era un curandero, un hombre bueno, de Dios, porque no conocía la palabra. Y eso yo tenía veintiún, veintidós años. Ahora tengo veinticinco. Y entonces, ya soy cristiana casi dos años. Pero antes de ser cristiana, como no conocía nada, yo recorría tantos médicos, curanderos, creí, pero nada, nada me ha ayudado, nada. Y incluso, este espírita, ese curandero que se llama Alberto, es muy conocido aquí en Portugal, y en la isla de Madeira. Hace muchos trabajos de brujería, hipnose, reiki, matrix. Y yo me he quedado con mi novio a dormir en su casa. Porque él tiene un apartamento que da consultas gratuitas, que es lo peor, que en la altura yo creí, no, qué hombre bueno. Gratuito. No sé cómo se dice gratuito, en español. Y entonces, me he quedado a dormir allá, pero sin maldad, creyendo que era un hombre bueno. Y dije, mamá, me voy a dormir en casa del señor Alberto, pero no sabía que era brujo, que es un hombre tan bueno. Y me tiene ayudado tanto. Y entonces, un día, eso no sé cómo voy a decir que tengo vergüenza, pero tengo que decir. No sé cómo se dice en español, el periodo menstrual. Sí, sí. Entonces, yo tenía, y normalmente fui a la casa de baño, como todas las mujeres hacen. Y creo que, no tengo la certeza, pero creo que él ha utilizado mi sangre para hacer un pacto. Pero yo no, yo no tengo la seguridad de esto. Pero es que después de ese día, todos los meses y todas las veces que estoy menstruada, me quedo muy mal, muy mal. Los médicos no entienden, no hay síntomas normales del TPM, que es el síndrome premenstrual. No, 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 me quedo como que, como levitación, ¿cómo se dice? Que, sentir otra dimensión. Empiezo a sentir cosas extrañas en mi cuerpo. Me quedo muy nerviosa. Dolores terribles que antes no tenía. Visión dupla, empiezo a ver muy mal. No puedo comer, nada. Me quedo muy mal, muy mal. Y bien, y es eso. Después, la mamá, o sea, mi suegra, mi ex-suegra, ella quería ir para Barcelona o para Austria, vivir. Y quería que su hijo fuera con ella. Pero él no quería, él quería, ella estaba en la boca del sapo, con mi fotografía. Y yo nunca, lo más increíble, es que Dios es tan, tan poderoso, que a mí, yo nunca he visto esto. Pero yo empecé a un año, a dos años, con una disfalgia. Al inicio, pensé que fuera por el trabajo de hipnose que ese tal brujo tenía hecho. Entonces, oraba, oraba, subía al monte, rejuaba, y pedía a Dios, ¿por qué esto me pasa? ¿Por qué Dios ya renuncia a hipnose de Jesús? Entonces, una vez, un misionario de Brasil, que no conozco de parte ninguna, llamado Ronnie, Ronnie de Melo, que es un misionario de libertación, me ha llamado, y yo lo conocí, no sabía nada, nada de esto. Y él dijo, hermana, tú tienes una gran dimensión en la obra de Dios, y han hecho un trabajo de brujería con la boca de un sapo, pusieron la boca de un sapo, colocaron tu foto dentro, para que tú no pudieras comer, te quedases muy, muy magra, flaca, y te murieras. Así que el sapo muriera. Entonces, él quebró, esto fue todo ahora, en diciembre, desde la vida pasada esta que pasó. Y bien, él quebró todo, y yo me quedé muy, muy mejor, pero después, peoré como unas siete veces peor, no sé por qué. Ah, y en un sueño, Dios, yo oré tanto, y Dios me revelaba que mi suegra me ofrecía como una mangueira, no sé cómo se dice en español, del agua, de regar las flores. Sí. Entonces, estaba toda quebrada, y en el sueño yo dice, pero ¿por qué me regala esto? Y ella, porque está quebrada, y para, ¿cómo se dice? Para poner esta mangueira, era un sapo con la boca cocida, costurada. Costurada, no sé cómo se dice en español, cuando... Sí. ¿Bordada? Sí. Y entonces, fui ahí que tuve la certeza que era una revelación de Jesús, y que tenía que ser quebrado, destruido, ¿no? Y después fui a la iglesia, el pastor, fui tres días para una, ¿cómo se dice? Un retiro de mujeres, Peniel, no sé cómo se dice en español, y Jesús Cristo me liberó muchísimo, que tenía la alma presa, y no sabía que tenía la alma presa, en traumas de infancia, cosas del pasado, y por eso no he conseguido mi liberación total, y no sabía que esto era posible, tener la alma presa a alguien. Yo que soy una persona que hablo con mucha gente, y no sabía que eso era posible. Entonces, ahora resumidamente, a un mes, acerca de un mes, me quedé muy, muy mal, no consigo ir ni a la iglesia, porque me siento muy fraca, muy flaca, no sé cómo se dice muy, sin fuerzas, porque no puedo comer de manera ninguna, las urgencias, y hasta tengo vergüenza de ir a las urgencias, porque los médicos me miran y me dicen, Alejandra, tú no tienes anorexia, tú no tienes nadie, pero doctor, no puedo traer, eso está en tu cabeza, no sé qué, y la única cosa que me pueden hacer es internar, para hacer esa mesa en la medula, hacer, no sé, no sé, los médicos ya no saben lo que hacer, y entonces, estoy como que muriendo en casa, digamos así, haciendo esfuerzo para comer, como que sopas y purés y otras cosas, líquidos, y esas. Está bien, ok, ok, vamos a comenzar tu liberación, va a estar bien ya, gloria, eres de actud de Jesucristo, y eso es fundamental ya, eso es clave ya, yo estoy a liberar ahora, ok, esta es la primera parte, lo que van a ver este video, este es la primera parte, después viene la segunda parte ustedes.